Fortnite es el juego del momento y muchas personas intentan cada día volverse mejores jugadores Para unos este juego se convirtió tan importante que ahora para algunos afortunados es su fan de cada día Pero obviamente al ser un juego de alta competitividad hay jugadores subhumanos Y hay unos cuantos tan buenos que hicieron jugadas tan únicas que rompieron el sistema Así que pequeño oso, bienvenido a Si hay récords de Fortnite imposibles de superar Ah oye, antes de nada pequeño, suscríbete al canal para formar parte del Team Panda Y también sígueme en Instagram Número 6 Creible Snipeazo Todos sabemos que darle a una persona con el sniper es una tarea algo complicada Y más si se trata de la distancia Pero matar a alguien sin apuntar con el franco es algo casi imposible Pero a ese jugador le valió pito lo que le dijeran Y con un simple salto y un disparo aleatorio Le dio a su rival a una distancia de 400 metros sin apuntar Algo que realmente no creo que sea superado Número 5 El directo más visto de Fortnite La razón de los videos de Fortnite sean tan vistos es que en algunos se ofrece una alta experiencia de juego Ver como partida tras partida se hacen cosas nuevas y jugadas pocas veces vistas O el número de bajas que se ha hecho esa persona Al youtuber español Rubius se le ocurrió una increíble idea Invitó a los 100 youtubers más famosos que suben Fortnite del habla hispana Y creó un torneo de youtubers El directo rompió el récord de Ninja Quien se había sostenido por 800 mil espectadores Pero el Rubius lo rompió con más de un millón de espectadores Vaya locura verdad Número 4 Construcción más grande hecha en Fortnite Estos jugadores se atrevieron a crear una construcción de metal en pisos picados Para ser más exacto de la construcción más grande jamás antes hecha en el juego La hazaña es que fue hecho en un lugar que todos sabemos que cae mucha gente Y donde caen muchos pros Y fue hecho en pisos picados Y la hazaña fue que nadie los mató Y que se dieron una construcción muy alta Número 3 El jugador mejor pagado de Fortnite Si los directos son los mejores medios para ganar más dinero Y más si eres un jugador único y sin igual Que tiene un público que te admira y te respeta Ese récord nuevo se lo lleva nada más ni nada menos que el streamer Ninja Quien gana nada más ni nada menos que más de 500 mil dólares al mes Pero esto no lo digo yo Ni lo dice un diario internacional o nacional Lo dijo el mismo Ninja en una entrevista en televisión Pero como es que una persona que solo se sienta en su cuarto Y día tras día hace demasiado dinero Pues la respuesta es sencilla Hasta el mismo la ha dicho y expresado Ofrecer una alta experiencia de juego Pero bueno gracias a esto puede sumar Cuanto gana en su canal de YouTube Tantas donaciones que se hacen en Twitch Y sus invitados tan especiales con los que apuesta cuantiosas cantidades de dinero La más grande que se conoce hasta el momento Fue la que hizo con el trapero Ray 5 mil dólares y ganaba en un solo contra squad También invitado famosos como el DJ Marshmallow Entre otros Número 2 El jugador con más victorias en Fortnite Bueno sabemos que las victorias y las bajas son algo que define cómo es el jugador Si es bueno o malo Y por eso Ninja es dominado uno de los mejores Pues porque es el que se lleva esa posición Una de las razones por la que es dominado el mejor de la historia Fue porque logró el récord de más partidas ganadas en una sola temporada Que fueron más de mil Si muy bien Escuchaste Mil Pues pero es que un jugador como en estos es normal Ya que este hombre juega más de 18 horas al Fortnite día tras día Imagínate en ese tanto tiempo cuántas partidas puedes llegar a ganar Es verdad hay que ser demasiado bueno Y esto es lo que destaca a Ninja Y si tiene el récord de más victorias También tiene el récord de más kills entre todas las partidas El jugador que más veces ha matado a otros Y bueno chicos vamos a terminar con la posición número 1 El jugador con más bajas en una partida El siguiente récord creerás que se lo llevó Ninja Pero estás equivocado Hace una semana el récord de Ninja fue sobrepasado Por el que es ahora nominado el nuevo mejor jugador del mundo El récord de Ninja estaba en 43 kills Y este la sobrepasó con 45 bajas Esa increíble hazaña En la que mató casi la mitad de los jugadores de la partida Txai de verdad está haciendo revolcar entre sus sábanas a Ninja En todo caso vaya vaya hay que ser demasiado bueno Que crack Y bueno gente de YouTube espero que les haya gustado este video Si les gustó pueden regalarme su me gusta Y nos veremos en la próxima ocasión Adiós